Hola Youtubers, bienvenidos de mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo y estrenando una nueva serie Estoy contentísimo de poder estrenar esta nueva serie con vosotros Sé que os va a gustar muchísimo porque todos los que estáis aquí estamos tradeando como locos Y esta serie os va a venir como anillo al dedo ya que, bueno, muchas veces me preguntáis ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Como estáis leyendo en el título voy a regalar una guía de tradeo para todos vosotros, totalmente gratuita Esas guías de tradeo que estáis acostumbrados a ver por Twitter, que si la venden, que si no la venden 150.000 monedas, 175, 50, 20 cash, 15, me da igual, 5 cash Sinceramente, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Yo estoy de acuerdo con el que venda el que quiera Y si el otro quiere pagarle esas 5.000 o 6.000 o 20.000 monedas, pues se las puede pagar, está en todo su derecho Pero bueno, tengo un montón de guías de tradeo que he ido viendo, que tengo, que no tengo Sí que hay unas que están más elaboradas, otras menos, pero realmente al fin y al cabo son guías de tradeos Que están hechas por muchos de los canales que podéis ver por todo Youtube Y que os los cobren, pues me parece un poco, es mi sincera opinión y eso que tengo muchos compañeros que venden guías de tradeo Pero me parece un poco aprovecharse de la situación Y nosotros como estamos cerquita de esos 30.000 suscriptores, hoy mismo creo que haré unos 27.000 Y bueno, ya sabéis que llevo tiempo diciéndoos que tenía algo especial para vosotros Que tenía algo que iba a empezar con muchísimas ganas Que era algo diferente, que es algo nuevo en mi canal y que seguramente, pues bueno, que os iba a gustar Y por eso tengo muchísimas ganas de empezar con esta serie Lo que voy a hacer es ir resumiendo todos, todos, todos los tradeos que tengo en el canal Lo montaré en un vídeo y lo explicaré lo mejor que pueda para que vosotros lo entendáis Y así cualquier día que me preguntéis que tradeo podéis hacer, que es lo que no puedo hacer ahora en este momento Pues tendremos una lista de tradeos completa para poder deciros un ejemplo Pues hacer esta, el del vídeo tal, y que vayáis directamente ahí y poder hacerlo Sé que va a ser muchísimo más fácil para todos nosotros El canal va a estar muchísimo más ordenado, así que lo hago tanto para mí como para vosotros Vamos a estar mucho más contentos, vamos a tener mucho más tradeo Y sobre todo este año os voy a traer todo, todo tipo de tradeos Tanto con contratos, tanto con modificaciones, tanto con lo que sea Así que cada vídeo tendrá un método diferente del que vosotros mismos vais a poder quitar profit Y nada más y nada menos que tengo tantas ganas de empezar Que vamos a empezar hoy mismo con un método de tradeo Un método de tradeo que he estado utilizando estos días Como bien sabéis estamos mucho con los modificadores Estamos modificando muchos jugadores, tanto mediocentros, tanto bandas Tanto todo lo que podemos estar modificando se modifica Ya que bueno, por ahora aún no tenemos muchas monedas Sabéis que el juego ha arrancado y no podemos tener esas 100.000, esas 200.000 para invertir Sabéis que nos gusta ir poquito a poquito, pero siempre con muchos beneficios Pero vamos a iniciar la serie con un gran tradeo también, como bien sabéis Con modificadores, me encanta este año poder modificar tantos jugadores Y que nos dé tantos beneficios Sabéis que os he recomendado muchísimos Tanto de mediocentros, como de medio izquierdo, como de medio derecho Y esta vez vamos a ir a media punta para reconvertirlos a delantero centros ¿Qué tenemos que hacer primeramente? Vamos a ir a buscar jugadores entre 1.000 y 1.500 monedas Sobre todo media punta, ser rápidos Jugadores que bueno, podemos entre comillas llamarle chetados Ya estáis viendo a Von Lahore Muy caro para hacer esto para gente que bueno, que no tiene pocas monedas Pero muy bueno para gente que sí que tiene monedas para invertir Le podemos sacar mucho profit Veis a Jovinko, veis a Sao Veis a infinidad de jugadores que bueno, que cada carta que veo Siempre ve un profit en ellos Pero únicamente en este vídeo coger un jugador Para que después vosotros mismos podéis abrir la mente Y no abarcar 4 o 5 jugadores yo mismo Porque sé que muchos de las personas que estéis viendo este vídeo Después vais a ir, aunque os avise que no Vais a ir a ese mismo jugador y va a estar pues estropeado Por decirlo de alguna manera Así que únicamente voy a seleccionar un jugador que veréis a continuación Lo voy a reconvertir y voy a intentar quitarle tanto profit como pueda En el mínimo tiempo posible Va a ser un reto para mí Pero lo primero que tenéis que hacer después de seleccionar vuestro jugador Es hacer lo mismo que estoy haciendo yo Os he explicado millones de veces como se hace Poner el compra ya máximo en el mínimo posible del jugador Veis que intento conseguirlo por 2300 monedas Intento, intento, intento Y no lo he conseguido Así que ya más o menos sabemos en cuanto vamos a poder intentar conseguirlo Como estáis viendo yo vinco su carta normal Su carta de serie Está en unas 2300 monedas Y eso es lo que vamos a intentar conseguir Más después le tendremos que sumar la carta de modificador Y después intentar lograr conseguir lo máximo profit posible En el mínimo tiempo posible Y ya lo último que tenemos que hacer es modificar esos jugadores Os... Bueno, yo no recomiendo que lo hagáis con un jugador Estéis viendo ya por fondo como lo vamos haciendo Así vamos agilizando un poco Mientras os doy otro tipo de consejos Para que intentéis sacar lo máximo posible Lo que os aconsejo hacer es que si después del vídeo Estáis convencidos de que queréis hacer este método de tradeo Os vais a coger una hoja, un boli Donde vais a tener que apuntar los precios del jugador de serie En cuanto estaría en este caso yo vinco a 2300 monedas Que es por lo que me estoy llevando Y después apuntar cuánto nos cuesta este modificador En ese mismo caso No puse como compro modificadores Como porque bien sabéis que llega el fin de semana Los modificadores suben de precio Después bajan, después suben Y os vais a liar y veis que me los llevo por 900 monedas Y después vos decís que os las lleváis por 2500 Que no están más baratas Así que el modificador está acorde al precio del jugador Si después a nosotros nos cuesta 1000 monedas Únicamente le vamos a tener que sumar 1000 de ese modificador Más las 1000 que queremos de profit Y si cuesta 1200 le tenéis que sumar al jugador 1200 Y después el profit que vosotros queréis quitar Así que el modificador lo anulamos Únicamente estáis viendo que me llevo el jugador por 2300 monedas Y después yo en este caso del vídeo Me las he llevado por 1000 Y lo que le vamos a intentar quitar son 800 O 600 o 700 monedas Que van a ser muy bien porque bien lo entenderéis A lo mejor estáis pensando Jovar, estáis acostumbrados a que yo os traiga Otro tipo de profit 1500, 1600, 2000 monedas Pero después con el ejemplo que os pondré a continuación Entenderéis el porqué Ya que yo creo que muchos de vosotros Estáis muy engañados a la hora de tradear A continuación después de en cuanto se empiecen a vender Es poner ese ejemplo un tanto exagerado Para que lo entendáis mucho más rápido Y después entenderéis mi filosofía de tradeo Y en qué me baso Aquí ahora mismo lo que estamos haciendo Es intentar buscar el jugador Que es lo que tenéis que hacer obligatoriamente Intentar buscar ese jugador reconvertido El nuestro Ya veis que el último que hay El primero que hay Con compra ya serían de 3800 monedas Así que nosotros vamos a poner Todos nuestros Jovinkos a 3800 monedas Y una persona que quiera comprar un Jovinko Delante de lo centro Los primeros que va a haber son los nuestros Y los más baratos Así que bueno Sinceramente más barato Algunos irán con muchos más contratos que 7 No me he fijado también revisar eso Porque si tienen bastantes contratos Sí que es cierto que le podemos subir Unas 100 o unas 200 monedas Pero ahora os voy a poner el ejemplo De por qué se venden Y como veis Si ya se ha vendido el primero Nada más ponerlo Ha tardado segundos en venderse Y ese es el motivo Del por qué los ponemos tan baratos Si le queremos quitar tan poco profit Porque al final y al cabo Tú si vendes 5 en 10 minutos No solo son 800 monedas Sino que son una pasada Sería 800 por 5 Y es lo que intentamos hacer Y lo que intento hacer Con este vídeo Y por eso mi motivo De traeros últimamente Vídeos con jugadores Que se venden tan rápidos No tenemos tanto profit Pero sí que es cierto Que estáis viendo Que a continuación No ha pasado ni 15 minutos Todo el mundo Que buscaba un Jovinko Tenía los nuestros en el mercado Se venden escasamente En 15 minutos A continuación Os pondré un ejemplo Donde lo vais a entender Perfectamente Todos los Jovinkos vendidos Un profit impresionante 800 de uno 800 de otro 800 de otro De otro De otro Hace una cantidad De no sé cuánto hemos ganado Pero aquí estamos Con 95.000 monedas Esta serie no va a tratar De beneficios Ni mucho menos Podéis ponerle una etiqueta Y no mirar el dinero Que ganaremos Únicamente lo que voy a hacer Es compartir Todos los tradeos Que yo tengo Únicamente voy a intentar Compartir todos los métodos De tradeo que yo tengo Para que estén a vuestro alcance Y después vosotros mismos Podéis desarrollarlos Y incluso llegar a sacarle Mucho más profit que yo Yo creo que entre todos juntos Podemos hacer No sé un tradeo diferente Estamos acostumbrados A venir por aquí Y bueno Me está gustando mucho Que pongáis vuestros comentarios Que otros os respondan Me gustaría hacer Una especie de foro De tradeo Entre todos nosotros Ayudándonos unos a los otros Ya veis Es que no he perdido tiempo Me he ido a comprar Muchísimos más Así que lo que os recomiendo Es una vez vendáis todos No os ponéis a reír Mira Me he tradeado con este Y he sacado mucho profit Ahora Me voy a gastar el dinero Un jugador que llevaba Mucho tiempo Intentando esperar Para comprarlo Lo que os recomendaría Bueno ahí ya tenéis vuestras monedas Yo por mi parte He cumplido Os he intentado ayudar Lo máximo posible Y he conseguido Que ganéis vuestras monedas Pero lo que me gustaría Es que vosotros mismos Intentárais Volver a tradear con ese dinero Podremos volver a coger Más Jovinkos Como estáis viendo En el mercado Ya tenemos los vendidos Hemos sacado bastante profit Y ahora tenemos más dinero Para coger más Jovinkos En mi caso Si en vuestro caso Es yo que sé Cualquier otro jugador Pues ese jugador Se está yendo muy bien Y los vamos a poner Y en cuanto los vamos poniendo Se van vendiendo algunos Nos está saliendo súper bien Y en lugar de coger Pues un Van Persie Que es el jugador De vuestros sueños Pues podéis llegar a coger Un Neyman Un no sé Poneros metas más grandes Que vosotros Penséis que no podéis llegar nunca Ya veis que se ha vendido uno En cuanto estamos poniendo Los jugadores Para que veáis que se venden Escasamente en segundos Pues lo que os estaba diciendo Es poner metas grandes No os poner metas pequeñitas Como un Xavi O un Iniesta Un jugador que vale 40 o 50 mil monedas Yo quiero que os pongáis Metas grandes Para que cada vez Que intentéis tradear Penséis que os falta Y uno os falta Y uno os falta Para llegar a esos jugadores Que os gustan tanto Después de poner Todos los jugadores a la venta Aquí tenéis todos los Jovinkos Que hemos hecho en la serie Como bien os dije antes No importan los beneficios Ya veis que aquí tengo Escasamente 3 mil monedas Porque se acerca el fin de semana Y ya sabéis que yo enlazo Un tradeo con otro Con otro Con otro Y al final Cuando quiero darme cuenta Tengo más de 200 mil monedas invertidas Aquí tenemos todos los Jovinkos Y infinidad de contratos Acerca del fin de semana Sabéis que os estoy aconsejando Tanto contratos Tanto formas Con todo lo que podáis Y así que aquí quedan Todos los Jovinkos vendidos Y bueno como os dije antes Iba a traeros un ejemplo Del por qué se hacía De esta manera Por qué lo hacía Con ese tan poco profit Yo lo he explicado Un poquito por encima Pero me faltaba Confirmaros Y demostraros Que realmente se venden Muy muy rápido Y aquí tenéis La demostración con esta foto Jovinkos ha adquirido Por 3.800 monedas Hace un minuto Jovinkos ha adquirido Adquirido significa vendido Por 3.800 monedas Hace un minuto Esos dos se vendieron juntos Y después otro Jovinko Por hace dos minutos Otro Jovinko Por hace cinco Después cambios de posición Porque en cuanto vendo uno Compro posición Y vuelvo a dar Pim pam pim pam Así continuamente Hasta que nos hacemos Con una cantidad de monedas Impresionantes Y donde podemos alcanzar Esos jugadores de nuestros sueños Y bueno me alegra muchísimo Y espero que Espero un like por vosotros Para la iniciación De esta serie Sabéis que no suelo pedir likes Pero si os ha gustado esta serie Por favor dejad un like Porque así Bueno Como bien sabéis Cuando traigo una serie nueva Me gusta saber vuestra opinión Si os gusta Si no os gusta Si queréis que cambie Si queréis que siga Si queréis estos métodos Si no los queréis Sabéis que siempre Me gusta saber todo de vosotros Intento preguntaros A cada uno de vosotros Intento responderos A todos vosotros Cada comentario que me ponéis Así que llegamos al final del vídeo Y como siempre Espero vuestros likes Más que nunca Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima Chavales 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 Chavales